bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a estar viendo un tutorial de la canción rey vencedor la primera parte voy a dividirlo en varias partes para que sea mucho más fácil que tú puedas pues asimilar la canción y verlos que te puedas aprender por partes es mucho mejor más que todo porque igual tiene cambios de velocidad y cambios de tono también así que no te olvides suscribirte a este canal y dejar tu bonito like y comenzamos para esta canción estoy utilizando solamente tres de los efectos el drive el delay y este river que entonces el drive solo lo tengo pues el volumen así cuadrando con el clean aplasto otra vez el drive con el clean y checo ahí que pues todo suena nivelado no tengo el puesto el modo pues ahí con más ganancia en el modo ropito y el tono está a la mitad y el drive está un poquito más del 50% se podría decir un 60% algo así en cuestión de lo que viene a ser es el único drive que utilizo tal vez para el solo no sé si para sólo también utilizo este drive de aquí luego que el soul food tiene el tono un poquito más alto el drive así mismo el 60% el volumen tiene un poco más alto aquí y nada eso luego pues el delay estoy utilizando aquí una emulación del análogo a 400 microsegundos no corcho con puntillos sino en negras en negras y al feedback está un poco más de la mitad el level está la mitad se podría decir y el tono pues normalito ahí a la mitad y el river en el river está en lo que viene a ser el mix a la mitad el decay al 75 por ciento casi casi y estos de aquí estos controles acerca del eco el tono la textura que tiene pues el eco están normalitos ahí a la mitad estoy utilizando un river de tipo plate con un modo pues el modo normal y nada eso sería todo bien empezamos con el intro de la canción y tengo prendido el drive y el river ok y lo que voy a hacer es hacer figuras acá haciendo palm mute y tocando solamente con los dos dedos el pulgar y el índice ok después entramos con toda la banda le quito el river y me quedo solamente con el drive y viene a hacer las figuras parecidas pero tengo el dedo índice apoyando ahí con los bajos no y sería ok esos son todos los intros aquí y en para entrar al segundo verso ahora viene la parte de la estrofa el verso y para esto empezamos haciendo un riff de esta forma bien luego le ponemos el river entonces nos quedaría drive más river y hago esta línea pero tocando con los dedos para que la dinámica del drive no no sea tan con mucho ataque sino que suene más como un clean de esta forma quitando ya la river que sería sol con bajo en sí y do adherida a la novena o do nada más y empezamos el coro solamente con el drive prendido hacemos esas figuras parecidas a las del intro solamente con un pequeño cambio ahí sería bien ahora empezamos después va el intro y luego pues empezamos ya el segundo verso aquí le quito el drive le pongo la river y hago la siguiente línea apago el river enciendo el drive y hago la línea que hicimos al comienzo ahora enciendo el delay y viene la siguiente línea hacemos otra vez los acordes de sol con bajo en sí y do y empezamos otra vez el coro la siguiente parte tengo prendido el delay y el drive y viene a ser así ok tener cuidado con los bends a tal punto de que se pueda pues afinar y la siguiente parte es una línea bastante sencilla y es así la siguiente parte va así y aquí ya empezamos a hacer el solo igual de esta manera bien luego otra vez el coro y terminamos con una línea para ingresar ya la parte de lo que viene a ser fiesta ya la segunda parte del midley haciendo esto esta línea y esto sería todo gracias chicos por ver este video no te olvides que tenemos partituras tenemos tablaturas en nuestra tienda digital te dejo los enlaces de la descripción nos vemos en una próxima ocasión no te olvides que tenemos este canal nuevo y el canal otro en el que subimos covers también tutoriales de bajo y de guitarra así que te invito también que te suscribas ahí y nos vemos en el próximo video chicos muchísimas gracias un abrazo bye y